Para vos amor Tenías lo que pedías Eras dueño de mi corazón Tenías lo que pedías Eras dueño de mi corazón Pero un día llegó el buen momento Te marchaste, nada te importó Y la verdad Es que nada hiciste mal Viví equivocada contigo Y la verdad Es que nada hiciste mal Viví equivocada por ti Ahora leo revistas Miro la televisión No me pierdo las novelas Te juro que así mejor estoy Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Todo sin ti Todo sin ti Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Salgo con todos mis amigos Ahora sí que todo está bien Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Todo sin ti Todo sin ti Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Salgo con todos mis amigos Ahora sí que todo está bien Para vos, amor Para vos, amor Y la verdad Es que nada hiciste mal Viví equivocada contigo Y la verdad Es que nada hiciste mal Viví equivocada por ti Ahora leo revistas Miro la televisión Miro la televisión No me pierdo las novelas Te juro que así mejor estoy Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Todo sin ti Todo sin ti Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Y salgo con todos mis amigos Ahora sí que todo está bien Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Todo sin ti Todo sin ti Y lo hago, lo hago, lo hago Todo sin ti Y salgo con todos mis amigos Ahora sí que todo está bien